Oh cuantos creen que no hay otro Dios como nuestro Dios, tan poderoso y majestuoso, amén Le exaltamos Señor Jesús Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesa que eres Dios Todas las criaturas se rinden a su nombre, todo el firmamento confiesa que eres Dios Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno Confesamos que tú eres santo, igual a la de Jesús Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, le asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, le asombroso Oh declaramos tu nombre Jesús Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesa que eres Dios Todas las criaturas se rinden a su nombre, todo el firmamento confiesa que eres Dios Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno Confesamos que tú eres santo, inigual a la de Jesús Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, le asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, le asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, le asombroso Oh, aleluya Aleluya, aleluya, rey de reyes Hoy te cantamos Señor, porque no hay nadie como tú Cantaré, gritaré, gloria, gloria Cantaré, gritaré, gloria, gloria Cantaré, gritaré, gloria, gloria Cantaré, gritaré, gloria, gloria ¡Vamos y levanta un grito de júbilo! No hay nadie como tú, Señor Nos gozamos en tu presencia Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey asombroso ¡Vamos a tu ser Cristo, Dios poderoso!